Si usted es maestro, tiene un grupo de amigos, quiere celebrar, mire, hoy lo puede hacer en el restaurante Bar Los Mesquites, de aquí del Jicarero. Hoy, 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 habrá música viva, estará un cantante el día de hoy, aparte, abren ahí temprano, eh, si quiere ir a almorzar, ya. Y hoy, viernes 13, va a estar Alberto Bustamante, que va a estar cantando, a ti que me di, no, que esa no, bueno, la que corresponda para los maestros, muchas felicidades. Hoy, Los Mesquites, tiene Alberto Bustamante, y el domingo, el domingo estará nada más y nada menos que Luzica Amargo. Así es que, escoja el día, escoja a sus amigos, para irte a celebrar en este lugar amplio, fresquito, hay desayunos ya, eh, desde ahorita puede ir, abren a las nueve, estacionamiento sin costo, amplias áreas verdes. No, no, a mí pon una mesa ahí, en donde está el pasto allá afuera, que disfrute yo el frescor, bueno, como usted lo desee. Deliciosa comida, reserve al 734-120-6954, se llama Los Mesquites, y está en la colonia Jicarero, aquí en Jojutla. Usted va rumbo a la unidad Morelos, se pasa, luego hay una entradita. Por cierto, ya se cayó el arbolito que había ahí, ahí todo el mundo decía, ahí en el arbolito, en la parada del arbolito, el arbolito ya se cayó. Entonces, bueno, ni modo, tiene que entrar por ahí, va como si fuera al centro de la comunidad, pero se pasa a la primera bajada, y en la segunda, en la segunda, directo lo lleva a Los Mesquites. Gracias. Gracias.